Yo te dije, la madre le cuadra a Héctor. Si te estás diciendo, me invito. Mira, mira, te invito a te dejo. Otra cosa. A mi hijo que yo le gustaba, solo que te quería utilizar a vos para acercarse a mí. ¿Qué dijo en la calzada? Por fin, loco, por fin. Por fin. Vito, vamos a ir a esta casa, madre. Por fin. Todos nuestros problemas se van a acabar, loco. ¿Por qué viene ahorita para tu convenio? ¿Qué tal? Yo quiero, mira, yo quiero unos zapatos de balbón y ya sé. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Eso salen como 200 dólares y un iPhone 13. Te agarraste duro, te vas a comprar como 10 pares. ¿Qué voy a mandar? ¿Una moto? ¿Una moto? ¿Una pulsa? ¿Y un carrito no querés? Sí, también. Dale, pues ya lo hago. ¿Y vos? No, porque eso es el hijo más feo que tengo de todo. Pero el mate está, para que se den cuenta, vamos a vender la casa también. ¿De dónde vamos a vivir? Nos vamos para San Juan del Sur a vivir. Compramos una casa. Ahora, ahora algo que yo no entiendo. Ayer, estamos comiendo arroz. ¿De dónde vas a sacar? Alistate, que vamos a comer caviar, vamos a dar tuana, no vamos a dar picola, solo Coca-Cola y vamos a estar bebiendo champán. Espera, espera, pero lo anda empeñando, entonces, ¿qué quiere decir? No, 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 me gané. Claro. En serio? No le creo. O sea, que ya no vamos a andar con chinelas así. Ya no vamos a andar así con tus zapatos como aquí. ¿Qué parte no entiendes de? Me gané. No me ha gustado tu pobre yo. Pero antes de que nos vayamos de aquí, quemen todo lo que hay aquí. Todo lo que hay aquí. Boten, lo quemen. La casa también. Piden lo que ustedes quieran y busquen cómo vender esta casa. Tienen que ir a botar todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas. Todas las cosas. Quemar todo lo que puedan, botar todo lo que puedan. Porque vamos a vender esta casa. Pero antes de que se vayan, quiero que vean el poder de su papa. Miren el poder de su padre, voy a renunciar ahorita. No te preocupes, si me gané, la lotería. Vamos a renunciar. Aló. Esto. Aló. Entonces quiere decir que vamos a andar con vueltas. No, 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 no. Nada de jefe. Usted no es mi jefe. Yo no tengo jefe. Yo soy mi propio jefe. Aplausos. Para que se den cuenta, su empresa era por mí que estaba donde estaba. Aplausos. Este elemento que usted tenía ya no lo va a tener. 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 ¿Por qué? ¿Sabe por qué, señor? ¿Sabe por qué? Porque... No, no, no. Antes que nada, usted me va a buscar a mí. O yo lo busco a usted para que me limen los pies. Los grandes callos que me dejó. Y ya le voy a decir por qué, señor. Ya no se va a levantar a las 4. Ya no se va a levantar a las 4. Se me va a levantar a las 10 de la mañana. Y todavía con empleada que me hagan. ¿Sabe por qué, señor? Porque yo renuncio. Renuncio. Aplausos. Aplausos. Lucia. Ya le va a vender el carro. Hago más pobreza. ¿Y sabe qué? Su mujer me chavaneaba. No, dale. Esa es mi mamá que me chavaneaba. No te doy lo que me pediste. Dale para mí, hermano. Como te dije, no te preocupes. ¿Cómo está, maraca? Voy a dejar esta madre ya. La mamá de los chavales ya la voy a dejar. Sí, hombre, amor. Va a vivir conmigo ahora. Si tengo reales. Dale, te llamo después. Dale, dale. ¿Entonces? ¿Cómo está? Me di cuenta que estaba vendiendo la casa. Solo fíjate, fíjate. Watch el paisaje, hombre. Esta ya es el área de los cuartos, loco. ¿Te cuadra? ¿Te cuadra o no te cuadra? Sí. En el que se realiza. Está buenísima la casa, loco. Él es el que va a comprar la casa. Te lo presento, mira. Pero yo también lo vamos a vender. Oye, yo lo quiero. Lo quiero con tu casa. Ya viene incluida la mascota, loco. Esto es caro. Aquí tenemos las plantas, todo el material. Ya sabes. Esta planta, esta planta viene en trayecto de Australia, loco. Sinceramente es carísima. Y la escoba también me deja. No, la escoba. Pero decime, decime. ¿Cuántos billetes tenés? Se sincero. La verdad, tengo solamente cinco mil dólares. Ah, las cinco mil dólares. Si las estamos dando en el triple. Chavalo. ¡Oh, chavalo! Ven para acá. Escuchen bien lo que va a decir su papa. Y pongan mucha atención. A veces en la vida, en la vida, a veces hay que colaborar con la gente. Porque a veces la gente no tiene reales. Sí. Entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? Él solo tiene cinco mil dólares. Eso te vas a gastar vos en la merienda, ¿viste? Dame el puño. Eso, papá. Yo que no lo quería antes. No, no. El moreno me cae bien. Ustedes no. Entonces, como somos buena gente y gente de reales. Humilde y humilde. Le vamos a regalar la casa. Se la regalamos. Aplaudan. Se la regalamos. Ya no necesitamos ya vivir aquí. Vamos a ir allá. Trato hecho, trato hecho. Dale, dale, dale. Papá, mire, papá. Sigan trabajando. Por hoy vamos a dormir en un hotel. Sigan trabajando, sí, sigan trabajando. Mucha buena mesa. Dale, dale. Se llegamos a quemar todo. Como te digo, Rodrigo. Espero sigamos trabajando. Porque yo voy a trabajar en el área de bienes raíces. Bien, adelante. Me gustó tu casa. La verdad es que las cosas que te quería preguntar, algo más. Un IP, güey, te voy a dar para que veas que te quiero. Dime qué. ¿Cuál de todas estas motos te gustan? Yo te las regalo. Tú, brother. ¿Te gusta? ¿Te gusta alguna? Me gusta esta. ¿Te gusta esta pequeña? Me gusta. Te la voy a regalar. Para que veas que soy buena onda. Para que veas como... Pero yo quiero decirte una cosa. Preguntame lo que vos querrás. Fue la noche de la mañana. Estás vendiendo tu casa. Estás regalando todo. ¿Por qué? Eso no importa, Rodrigo. Son minucias. Son minucias. ¿Pero por qué? Es que la verdad, Rodrigo, yo nunca me lo esperaba. Pero venía saliendo del brete. Tranquilo. Palmado. Y vengo en el camino. Y me dice. Maestro. Te voy a fijar el billetito de lotería. Y se lo agarre. Y me saque la lotería. ¿La lotería? ¿Qué se saca? Simón. ¿Por qué crees que estamos que... ¿Por qué crees que estamos que... Pronto? Ya, la, la. Esa es la última camisa que te dio. Qué mala. Ya salimos de pobres. Sí. Vamos, párate. ¿Qué pasa? Quémaron toda la ropa. Todo. Todas, todas. Todas, todas. La vamos a necesitar. Mi último pantalón que me puse. No. Se estaba roto el gancho. Vamos, párate. ¿Qué es eso? Estaba ataca durando. O sea, me viene esa gotesura ahora. ¿No ven qué? El último pantalón que tenía está el billete de lotería. Ahora vayamos a ver cómo vender botellas. Papá, y ahora andamos a vivir. Y los zapatos. Y con tu mamá que ya me dejó también. Y la casa. Y el carro. No hay casa, no hay nada. Y el iPhone. Y ahora se quedó sin trabajo. Este señor, hermano. A ver si me vuelve a aceptar. ¿Aló? Buenas tardes, don Arnulfo. No, no me diga así, don Arnulfo. ¿Cómo me va a decir así? No, jefe. Era mentira, hombre. Es que usted sabe que el día de los inocentes. El 28 de noviembre. Chaval, lo jodido. Mi hijo. Usted sabe que son bien bromistas. Ellos me dijeron que era hoy. Por eso yo le hice una broma. No, no. ¿Cómo me va a demandar? No, lo de su señor era mentira. No le estoy diciendo que era día de los inocentes. No me va a dar liquidación. Que me va a mandar a liquidar. Mala onda usted, don Arnulfo. Lo quiero mucho. Sí, voy a ir a la empresa ahorita para ver con usted. No, no importa. Suelta a los perros si me quieren. Me conocen ellos. Dale, güey. Solo lleve la llena. Son pozo, chavalos. No quiero vivir con mi mamá. Mi mamá no me quiere. Mi piña. ¿Cómo está? ¿Y la cuestión? Ahí está, ahí está. ¿Entonces me lo va a vender? Sí. Dame el billete completo. Si en la noche te lo voy a dar. Puede saber que no te trato. Porque lava y cocido. O sea, te sirve. No le puedo. ¿Cómo está señor? ¿Todo bien? Bien, bien. Usted sabe que yo lo quiero mucho. Sí, yo lo quiero mucho también, papá. Ha sido el más lindo de mis hijos. Usted sabe que los otros yo no los quiero. Sí, ya sé. Yo lo quiero mucho. Usted también. Por tu bien y por el bien de la familia. Pero hay muchas cosas que... Venga, mi niño. Bueno, Rodrigo. No, papá. No. No, papá no. Papá que me está haciendo. Papá, yo lo quiero mucho. Papá no. Mi hermanito se tuvo que sacrificar por nosotros. Ya me hacía en Yari. Yo iba en moto. Si mismo algún lugar Papá!!! Papá no. Papá no. Maple停angel. Puede oltopena. Sí, ya sabe. Pablo. Está mejor. ¡Gracias!